Yo tengo un mundo de sensaciones, y un mundo de vibraciones, que les puedo ganar, pero primero tengo que cumplir con mi chanquita, para llegar a su mente, y caricias para entregarte, para esa palpitar que tiene tu mirar, yo puedo apreciar en ti. Oh bueno, bueno dale, yo quiero tener mi propia visión. No, no voy a descansar para llegar a Youtube. Tranquila chicas. Tranquila. Tranquila que hay firmas. Te amo, te amo, te amo Sí, mi amor, me encanta Venga a ver a Susana Hola Susana Roberto, hola, mi amor ¿Cómo andas, divina? ¿Cómo te va? Qué flaquito, cómo te quiero ¿Cómo están tus cosas? ¿Bien? Correcto ¿Sabes qué? Tú me enloqueces, nena Tú, naciste hecha mi merdita Tú, baile, última señal y voy Yo, doy, doy Por cada beso doy mi vida Mi vida Mejor un perro por tu amor Bravo, bravo La participación era bendita Aparte, es una serie un poquito más picante Pablo Escobar Es el que te da la sortija ¿Sabes lo que tiene la sortija? Si se lo pierde En la segunda parte Es problema de ellos Nosotros la vamos a hacer El verdadero sangre Ya no me se echaron hasta ahora Bueno Adiós Gracias.